Caja Rumi es un sitio arqueológico ubicado en la región de Ancas, Perú, específicamente en el límite del distrito de Cáceres del Perú, provincia del Santa, con Pamparomas, provincia de Guaylas. Se encuentra a unos 3.700 metros sobre el nivel del mar y es una montaña que al explorarla se pueden encontrar ocho cajas de piedras perfectamente talladas. Aunque hay poca información disponible sobre las hipótesis existentes sobre el propósito y origen de estas cajas de piedra, se cree que fueron talladas hace miles de años por la mano del hombre andino. Algunas teorías sugieren que podrían haber sido utilizadas para fines ceremoniales o rituales, mientras que otras sugieren que podrían haber sido utilizadas para almacenamiento o como tumbas. Sin embargo, estas son solo hipótesis y se necesita más investigación para determinar con certeza el propósito y origen de estas impresionantes cajas de piedra. Lo que sí sabemos es que Cajaruni es un lugar mágico y lleno de historia que vale la pena visitar si estás en Perú. Su belleza natural y su rica historia lo convierten en un destino turístico único e inolvidable.